Yo, compañero, revivo, posiciono en la barra de verdad, a ver, 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 a ver. Yo, compañero, revivo, posiciono en la barra de verdad, a ver, 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 a Tú vas a ser mi testigo, con el descanso fuerte Pueblos son arrojidos, a mí me ocurrieron de sombrer Pueblos son los judíos 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 ¡Ay, ay, ay! Seguimos, seguimos, seguimos avanzando papáres Apriétela como si trajera un cachecito de cerveza ¡Díganle los y fritas al oído! Ya veran que lleno de dormir calentito esta noche Apriétela, y si se deja Apachúrrala, te acabo suya Te acabo con esta escala Seguimos con las comidas, papá Vájale, compañero, ánimo ¡Sobrito! ¡Salucita de la buena! ¡Garada, gente, pesada! ¡Qué batalla ley! ¡Qué mil novecientos son si les voy a explicar muy bien! ¡Garada, gente, pesada! ¡Garada, rodados, hermanos y te ofrezco el piano también! ¡Alguien, trate, gente, pesada! ¡Esta azúcar delante cerró! ¡Que quiero en mi caballo, no te quiero tu dinero! ¡Ale, mamá, sano! ¡Fue los bonitos de luna que en una vez aprendió! ¡Ale, mamá, sano! ¡Ya los primeros para los vecinos de cabrón! ¡Ale, mamá, sano! ¡Vamos a ganar las ratings! ¡Ay, chiquita! ¡No hacienda la paisano! ¡Vamos a ganar las ratings! ¡Ay, chiquita! ¡Haciendo la paisano! Pues así nos prometí De amor, no nos dijo nada Al día no me detendía Por nuestras casas, por razones No me mueve, acá en los ojos, no me corren No me mueve, acá en los ojos, no me corren No me mueve, acá en los ojos, no me corren No me mueve, acá en los ojos, no me corren No me mueve, acá en los ojos, no me corren